¡Gracias! Seguimos saludando. ¡Saludad! ¡Ya! Y damos inicio a la toma de protesta. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo. Esta bandera que simboliza nuestra permanente lucha por lograr que nuestro país sea realmente independiente. Esta bandera que representa la unidad de todos los mexicanos. No hay de los poderosos que atentan contra nuestra soberanía todos los días. No hay de los que desde el poder se burlan de la voluntad del pueblo utilizando los recursos públicos para sus fines personales y de grupo. Sino a los mexicanos que anhelamos un país más próspero y más democrático. Un país que siga conservando íntegro su territorio, sus recursos naturales. Entre ellos el petróleo, que es de todos los mexicanos. Sus zonas arqueológicas, sus valles, sierras y mares. Al entregarles este símbolo patrio, les encomendamos que sean mejores estudiantes hoy para ser mejores mexicanos mañana. Mexicanos que sepan condenar a los que más venden este país, nuestro país. ¿Protestan, honrarla y respetarla, defenderla con lealtad y constancia? Sí, 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 sí. Al entregarles esta bandera, lo hacemos con la seguridad de que ustedes sabrán honrarla y respetarla. Lo hacemos con la convicción de que ustedes sabrán representar en todo momento a sus respectivas escuelas. Y si así no lo hicieran, que la comunidad escolar se los demande. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Cubrir a Baterados! ¡Ya! ¡Cubrir a Baterados! 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 ¡Cubrir a ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!